Bueno, te felicito por el rating. Bueno, muchas gracias para vos también y para toda la gente de la radio. Estamos felices de estar en Rivadavia, ¿sí? ¿Cómo estás, querido? ¿Sabés que somos como una orquesta de jazz? Somos viejos, pero animamos la fiesta. Las orquestas de jazz buenas son fenomenales, tienen una afinación. ¿Pero cómo? Porque la afinación de los instrumentos de viento es más difícil, es fenomenal, ¿eh? Vos sabés que yo tengo un saxo Selmer en casa que era... No me digas, ¿en serio? Sí, claro. ¿Tenor? ¿Contralto? Contralto. Uy, qué lindo. Que era de la mamá de mis hijos. No, ella tocaba. Ay, qué lástima. Y quedó en casa, y bueno, es un grato recuerdo, pero es un instrumento que emociona verlo por su perfección. ¿Viste? Viste, ay, el saxo es un instrumento tan doble. Otro que tenía un Selmer era Mario Cosentino. Ah, mirá, oh, gran músico, en ese caso. Claro, pero Marito Cosentino era un maestro en el jazz. Por supuesto. También dirigía orquesta, pero su pasión es jazz. Sí, sí. Musicazo. Mirá, y si no querés, lo conté diez veces en la radio, pero si vos no querés, no me creas. Pero te juro por Dios que pasó. Yo, en la época de los militares, salía con una chica francesa, mayor que yo, que se llama Karinette. Y una noche, yo andaba en moto, una noche me dice, nos invitaron unos amigos a Devoto a comer un asado, porque llegaron unos amigos de Francia, de Estados Unidos. La verdad es que antes venía mucha gente a controlarle. Sí. Bueno, escuchá esto, el mono Villegas, el gato Barbieri y Shifrin. Todos juntos ahí. Nelson. Ah, no. Escuchame. No, si hoy tuvieras un celular, eso lo ponías y hacías en las redes millones. Yo tenía 20 años y no sabía quiénes eran tanto. No me digas. Entonces, en un momento, en el salón de la casa, cazaron el piano, hicieron un instrumental, una zapada. Mami. Y te voy a ser honesto, a mí me aburría un poco, porque era la época del Club del Clan. Entonces, no, no el Club del Clan, pero bueno. Pero después, me gustaba, pero yo tocaba ya la guitarra y todo, me parecía que eran virtuosísimos. Un día, en Radio 10, conté esta anécdota y me llamó la dueña de la casa de Devoto. No me digas. Y me dijo, Bavi, es verdad lo que estás contando. En mi casa estaban, porque venían también mucha gente que estaba en el exterior y se hacían una pasada para ver a los familiares en la Argentina. Y estos tres habían venido, no sé para qué, y eran íntimos amigos de ellos y le hicieron un asado argentino. Y ahí cayó como peludo de regalo yo, que no tenía nada que ver, pero los pude disfrutar, por lo menos los vi. Qué linda historia. Bueno, qué pena. Ahí extrañás la tecnología, porque hoy tú hubieras tenido un celular, todo eso grabás dos minutos, aunque sea dos minutos, y haces historia. Pero olvidate. Además, es una historia que no me importa tanto, que la gente por ahí te dicen, ah, yo la tengo. A mí me pasó. No, claro, por supuesto. Mirá, la vuelta de la vida, Nelson. Hoy mi mujer fue a su doctora y le dijo, ah, yo tengo una historia, porque le dijo, ah, Bavi. Ah, Bavi, chico, para que tu marido se... No, vos sabés qué, hace muchos años, diría yo más, 20, 20, 20 años, un poquito más, hubo un accidente enorme en la rotonda de Acasuzos, donde murieron, un loco con un auto enloquecido, chocó un auto que venía con la familia y mató al padre, a la madre, a la nenita. Ah. Y quedaron los dos nenitos enganchados de los cinturones de seguridad, pata para arriba, porque el auto volcó. Y yo los desenganché, porque empezaron a salir chispas del auto, los saqué a los nenes, saqué a la mamá, saqué al papá y estaba la nenita más como acá. Y me quedó grabado, los ojos de los nenes colgados, me quedaron en la retina, fue terrible. Y justamente la doctora le dice, yo sé que Bavi fue el que sacó, porque esa señora que murió era la mejor amiga de mi mamá. Mirá, todos se encuentran en la vida. Viste, viste, viste. Todos nos cruzamos. Sí, sí, sí. Pero eso del saco... Esto de que el mundo es un pañuelo es una realidad, ¿eh? Y no te pasa vos que tenés tanto mundo, haberte encontrado con gente... Viste que no lo podés... Viste, no lo podés creer. Que vos decís, en este lugar me encuentro con esta persona, sí, claramente, Bavi. Esa es la magia. El mundo es muy chiquitito. De la vida, sí, sí. Es un pueblo grande el mundo. Totalmente, totalmente, Bavi. Qué linda historia esta, pero qué historión es. Viste. Viste. Viste, qué tres monstruos. Viste, y ahí me empezó a picar el jazz y entonces ahí empecé a darme cuenta de la importancia. Y había un sótano cerca del Hospital Militar. ¿Cómo se llama la calle del Hospital Militar? Luis María Campos. Luis María Campos. Y Agote por ahí. No, Agote está en Recoleta. No, no, Agote y Luis María Campos. O, sí, sale ahí, es de la isla, en la calle que sale de la isla. Agote no, no, es la embajada de Inglaterra. Esa es la embajada británica donde está Agote, donde está el sanatorio Agote. Sí, esa, esa. Ahí está. Bueno, que había un, en la época de los militares era, había un sótano donde se tocaba jazz de noche. Mirá. Y íbamos nosotros, con un amigo mío, con el negro, íbamos a escuchar jazz, pero era un sótano, ¿eh? Iban todos los mejores del jazz de ese momento. Mirá, sí, claro, claro. Un gran amante del jazz fue en Merellano, ¿te acordás? Sí, y lo que sabía, por supuesto, uf. A mí, antes la radio se hacía con mucha cultura. Totalmente, totalmente. No, gente primera, uf. ¿Te acordás de Edgardo Suárez? Uf, otro, otro. ¿Viste? Otro. Tipos que eran... Y qué voces, qué voces y qué talento, mami. Además, ellos con los deditos recorrían los discos de... Sí, claro, sí. Y elegían el tema y picaban el tema justo en el lugar. Eso yo lo aprendí. Pero hay que volver al jazz. Hay que hacer escuchar un poquito de jazz. Uf, el jazz es hermoso. Y diría el jazz clásico y demás. Ah, es fenomenal, es fenomenal. Encantado. Lo que me gusta, lo que me ha quedado ahora, de lo más moderno, de lo antiguo, es Matt Glowling, que interpreta... Ah, claro, sí. ...como nadie. Vamos a empezar a poner jazz, Nelson. Pero cuando quieras, querido, cuando quieras, y yo aprendo, ¿eh? Y sabés que hay que decirle a la gente, miren, les voy a hacer escuchar, aunque no les guste, este tema, que en tal año, en tal año, porque eso es... Uf, uf. Viste, la docencia es de la radio, que yo creo que... Sí, la gente lo valora, la gente lo valora, la gente lo valora. Pero por supuesto. Hagámoslo y hacerlo, además, en tu programa, ¿no? La gente lo valora muchísimo, ¿eh? Exactamente. Y el jazz de los negros de los años 40, 30... Uf, es el auténtico, mame, esta. Bueno, vamos a empezar con eso. Pero va a ser un gran gusto. No sé si nos aumentan, porque por la misma plata... ¡Ah, qué divertido! Te mando un besote grande. Beso grande, buen programa. Chao, Nelson, felicitaciones de nuevo. Chao, chao, siguen en Rivadavia. En cada ciudad. En cada rincón del país. Una radio en 6.30. Rivadavia. Me parece enloquecer.